Tenemos que hablar de la actividad en el Congreso Nacional y más específicamente en la Cámara de Diputados. Y lo hacemos con un interrogante. ¿Habrá sesión esta semana en la Cámara Baja? ¿Por qué decimos esto? Porque cambiemos, el bloque o el interbloque del oficialismo está impulsando un tratamiento que tiene que ver con la Ley de Protección a las Víctimas para el próximo día miércoles en horas del mediodía en una sesión especial. El mismo tema, sumándole a otros, para el día jueves lo está planteando el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa. El tema que es una semana particular. ¿Por qué? Porque mañana es feriado, porque el día miércoles recién los diputados estarían llegando y porque además esta semana se cierran las listas, los nombres de cada uno de los candidatos para las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Y por lo tanto, los legisladores están pensando más en el cierre de las listas que en lo que pueda pasar en la sesión esta semana, este día miércoles. Lo cierto es que, cambiemos en la Cámara de Diputados, convocó a tratar el próximo miércoles el proyecto de Ley de Protección a las Víctimas del Delito en busca de contrarrestar la cita formulada por el titular del Frente Renovador, Sergio Massa. La convocatoria del oficialismo terminó de definirse el pasado viernes e incluye como único tema el tema víctimas, que garantiza el patrocinio jurídico gratuito a quienes padecen hechos delictivos y les confiere mayor participación en el proceso judicial. Sin embargo, hay una fuerte presión social para que este proyecto avance y que sea aprobado. Recordemos que ya fue sancionado por diputados el 16 de noviembre, pasó al Senado, recibió modificaciones y ahora espera su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Convocatoria del oficialismo para el próximo día miércoles a las 12 del mediodía.